Me han gustado mucho los resultados. Les voy a dejar un clip de cómo estaba mi piel antes de The Ordinary y ahora. Me encanta. La verdad es que sí deja la piel súper suave, el desidente se ve súper radiante. Yo pienso que lo único que dirías, ten cuidado con él, sería el... Hola chicas, ¿cómo están? Les traigo un video muy pedido por ustedes y es acerca del resumen o reseña acerca de The Ordinary. Esta es una línea muy económica y tiene por característica que aísla las partículas que son buenas para la piel, que son útiles y así podemos escoger y hacer un régimen muy personalizado según nuestra necesidad. Yo cuando escuché y que la gente me empezó a pedir y pedir al regresar a YouTube me empezaron a decir, por favor, haznos, prueba los productos de The Ordinary y dinos qué piensas. La verdad es que yo me fui a la tienda y pensé, wow, qué económico está esto y se ve muy prometedor, la verdad, porque sí tienes mucho de dónde escoger dependiendo de tu piel, de tus necesidades y fui al website y primero que nada quería mejorar las manchas que tenía demasiadas, quería mejorar la textura y la firmeza. Y pues ya, bajo esas necesidades lo que hice fue escoger nueve productos. Ya sé, son nueve productos, a lo mejor son demasiados. Están divididos más o menos en hidratantes, en péptidos y en ácidos. El hidratante que yo compré fue el ácido hialurónico, aunque se llama ácido, el ácido hialurónico es una partícula que absorbe su peso en agua muchas veces. Es súper hidratante y este es al 2% y tiene vitamina B5. La vitamina B es muy conocida porque reduce la inflamación. Entonces es muy buena, es muy hidratante a cualquier edad. La verdad es que ayuda a las líneas finas, a que se hidrate la piel desde el fondo. Entonces eso es buenísimo. Hice un régimen que les voy a poner aquí abajo. Compré dos péptidos. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos son un, es como un subproducto de la descomposición del colágeno. ¿Qué es esto? El colágeno se descompone o se destruye con la luz solar. El colágeno son esas moléculas que hacen que la piel esté firme, que la piel esté tensa. Cuando el colágeno se va destruyendo por el sol o por la edad, suelta unas partículas que se llaman péptidos. Al nosotros ponerle péptidos a la piel, haz de cuenta que engañamos a la piel, diciéndole, hey, se está destruyendo colágeno, crea más colágeno, por favor. Y la piel empieza a generar más colágeno. Es más o menos como en una casa hay un sistema de alarma para incendios. Y si, puede no estarse quemando la casa, pero si tú le acercas algo caliente o algo que le salga humo, la alarma va a funcionar y el agua va a empezar a regar todo el sitio. ¿Por qué? Porque piensa que hay un incendio. Es algo así. Como que los péptidos ayudan a decirle a la piel, genera más colágeno, y eso nos ayuda a la firmeza y a la elasticidad de la piel. Entonces yo compré dos. Compré el Buffet, que tiene varios tipos de péptidos. Se llama el Buffet de Péptidos de Multitecnología. Son varias tecnologías en una sola, por eso se llama Buffet, porque hay de varios. Y otro que se llama Matrixil 10% con ácido hialurónico. Este es uno de los que vienen en el Buffet. Entonces tal vez no debía haber comprado dos péptidos o dos serums de péptidos. Tal vez me hubiera quedado solo con el Buffet. Lo que hice fue mandar ese Matrixil con ácido hialurónico a la noche y el Buffet me lo pongo durante el día o me lo pongo abajo del maquillaje. Es buenísimo abajo del maquillaje. Tiene una textura, todos vienen en goteros. Hay unos más espesos que otros. El Buffet no es muy espeso. Es un poquito pegajosito, pero hasta cierto punto me gusta cómo se asienta la base encima del Buffet. Me pongo el Buffet, un hidratante que se los presento de una vez. Es el de Natural Moisturizing Factors con ácido hialurónico. Muchos de estos productos tienen ese ácido por las bondades que tiene de retener tanto la humedad en la piel. Y por eso los contienen varios. El caso es que mandé el Buffet para el día abajo del maquillaje y el Matrixil es el que uso tal vez en la noche. Otros son los compuestos que son ácidos. Estos son para renovar la textura de la piel. En especial el ácido láctico con ácido hialurónico también ayuda mucho con la apariencia de los poros y de las líneas finas. Es un retexturizante de la piel. El ácido láctico es buenísimo. O sea, eso se deja sobre la piel. Igual que este. Pero este otro que se llama ácido acelaico no es un gotero. Es como una cremita que viene bien siliconadita. Es muy gentil en la piel. Este es para las manchas. Entonces por eso lo escogí porque ayuda con la pigmentación. ¿Ok? Entonces es ácidos. Compré el ácido láctico y el ácido acelaico. Otro producto que tiene ácido pero es para uso diario en las noches es el ácido glicólico. Este es un tóner. Es como un astringente pero es de ácido glicólico. Renueva la célula, renueva la capa de la piel superior. Quita todo el cochinero que le queda a uno después de la limpiada, de la lavada y todo. Quitas todo el exceso de cualquier cosa que haya quedado y dejas la piel lista para recibir algún otro producto. Como los péptidos se cancelan con los ácidos excepto con el ácido hialurónico. Acuérdense que estamos hablando que el ácido hialurónico así se llama pero no es lo mismo que el láctico, por ejemplo. El hialurónico solo humecta. Y el ácido láctico es como abrasivo, digamos, de la piel. Por eso renueva, renueva la piel. Entonces estos dos ácidos no se pueden utilizar con péptidos. En el mismo momento no lo puedo utilizar. No puedo ponerme el matrixil que son péptidos, que son para la firmeza. No lo puedo utilizar junto con el ácido láctico ni con el acelaico. Como lo principal que yo quería era probar si me ayudaba con las manchas, estuve dando la prioridad a aplicarme dos veces por semana el ácido láctico y el ácido acelaico en diferentes ocasiones. Eso por las noches, porque no me gusta usar ácidos durante el día por la exposición al sol, etc. Pero durante el día y el resto de las noches me estaba aplicando el matrixil. ¿Ok? Entonces, el matrixil es para firmeza, como ya lo dije. Pero el ácido glicólico es el tóner que va antes de cualquier producto en la noche. Pero si me iba a aplicar el matrixil, que es un péptido, no quería que el ácido glicólico como que arruinara el péptido. Entonces, lo que hago en esa noche es que me limpio con ácido glicólico, lo dejo un momento y luego me enjuago con agua solo para estar segura de que no va a quedar nada de trazas de ácido y no me va a arruinar el trabajo del péptido. ¿Ok? Espero no estaras enredando demasiado, pero es que así es esto, show de la química. La única química que me gusta. Hello. Otro ácido, pero que se utiliza nada más como un tratamiento y se quita de ácido alfa y beta hidroxi. Se llama Peeling Solution. Se utiliza 10 minutos y luego lo retiras. Yo lo utilizo dos veces por semana. Ahora, hagan de cuenta que mi día, mi noche de ácidos es esto, 10 minutos, retiro y enseguida me voy a aplicar o el ácido láctico o el ácido acelaico. Uno de los dos. Entonces, dos noches de la semana voy a utilizar una noche el peeling de ácido, me lo retiro y me pongo el ácido láctico y otra noche me pongo el peeling de ácido y me aplico el ácido acelaico. Ese es el anti-manchas, ¿ok? Eso son lo que hago dos noches. El resto de las noches me aplico el Matrixil. O sea que son cinco noches que utilizo Matrixil. Y todos los días puedo utilizar el ácido hialurónico. A mí me gusta mucho, mucho utilizar el ácido hialurónico cuando hago el dermaroller. No me voy a aplicar ácido, ¿ok? Ese mismo día. Es muy abrasivo y va a entrar demasiado adentro de la piel. Entonces, estos ácidos los hago únicamente cuando no hago dermaroller, que es una vez a la semana. Trato de que quede en una noche en que no utilice ácidos. Y adicionalmente, para el área de los ojos, compré la cafeína, que es simplemente un serum de cafeína para el área de los ojos que ayuda a desinflamar, a que no se vean como bolsitas. Y se supone que ayuda con el tono. O sea, si tienes oscuridad o tono disparejo, te puede ayudar. Yo no tengo el problema de las ojeras así excesivas, que me molesten, en realidad. Entonces, no hay ningún problema. Pero sí noto que desde que lo utilizo, no he amanecido con esos ojos hinchados, que a veces uno amanece, de repente que dormiste de más, o dormiste mal, o comiste algo que no debías y que se te inflamó la piel. No, siento que está haciéndome bien. No tengo por qué no utilizarlo. Se puede utilizar bajo el maquillaje. Una vez lo traté de hacer en un Arreglate Conmigo, pero lo conjunté con un contorno de ojos que utilizo y no fue una buena combinación. Pero ya lo he utilizado abajo del maquillaje y no hay ningún problema. Es como agua. La verdad no se levanta ni hace nada. Pero la mayoría de las veces únicamente lo utilizo por las noches. Les voy a dejar un clip de cómo estaba mi piel antes de The Ordinary y ahora más o menos va como un mes y medio de uso constante de únicamente esos productos. Estoy muy complacida con los resultados. La verdad es que no ha sido nada demasiado agresivo. Acuérdate que si tú nunca has tenido experiencias con ácidos y todo ese rollo, almorce puede ser como que muy agresivo, muy abrasivo. Pero pues en mi caso no. Yo tenía mucha experiencia con peelings más profundos, con retinoles diario. Entonces no tuve ese problema de que se me pelara la piel ni nada de eso. He sentido una piel mucho más firme, menos líneas de expresión, la textura de la piel súper bien, los poros más cerrados y sobre todo como ven en el clip, menos manchas. Se ven desvanecidas. Hay un método que tengo que es muy rápido, muy efectivo para las manchas. Se los voy a tener en otro video aparte. En este caso estoy reseñando The Ordinary, lo cual se me ha hecho fabuloso. La verdad son productos de muy buena calidad. Me han gustado mucho los resultados. No han sido en realidad agresivos. Yo pienso que el único que dirías ten cuidado con él sería el peeling de alfa hidroxi ácido. Pero al estar muchos de ellos conjuntados con ácido hialurónico, te ayuda a que la piel esté siempre hidratada, humectada. A lo mejor yo compré demasiados productos, pero me gusta, me gusta porque compré un poco de todo, un poco para la firmeza, que son los péptidos, un poco para la textura y los poros, que son los ácidos, y también este ácido halaico para las manchas. Me ha gustado. No es tan rápido como otro que tengo, que les voy a hacer en otro video aparte, les digo, pero es efectivo, es muy económico, están muy bien. Me extraña que los precios estén tan baratos. Pienso que la simpleza de la presentación está súper bien y yo sí los recomiendo. Mi favorito, sí que no puedo vivir sin él, es el ácido hialurónico. Como les dije, yo no compraría ya el Buffet y el Matrixil. Pienso que voy a comprar el Buffet nada más porque tiene Matrixil y tiene otros más. Y el peeling de, que es dos veces por semana, este rojo, me encanta. La verdad es que sí deja la piel súper suave, al día siguiente se ve súper radiante. Cuando pongo este y el ácido láctico es en esa noche, al día siguiente se ve la piel súper radiante, se ve una diferencia. En conjunto, yo creo que la constancia es lo que hace efectivo los productos que compramos. Podemos comprar los productos más caros y no los usamos y pues no sirven de nada. Esta es mi opinión honesta, yo compré los productos por mí misma, espero que les haya servido. Dale like a este video si te gustó, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un video. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Bye.